Hacé esta foto con tu iPhone. Vamos a ir a la cámara, deslizar para arriba y voy a dejar que el flash esté apagado. Vamos a ir a la opción de la luna, vamos a deslizar hasta la derecha que diga 10 segundos. Deslizamos a la derecha, vamos a poner la opción del tiempo que se dispara 3 segundos. Después vamos a enfocar para esto, enfocamos donde estén estrellas o alguna luz, dejamos apretada la pantalla y bajamos con el dedo para que quede bloqueado el enfoque. Y vamos a poner el celular en algún lugar donde quede apoyado para que no tenga ningún movimiento. En los 10 segundos que esté sacando la foto voy a iluminar los autos para que tome luz y pueda salir iluminado. Y este es el resultado, como ves ahora se ven la vía láctea y los autos. Regalame un like y seguime en las redes sociales.